La idea de la entrega de estos premios es reconocer a aquellas instituciones tanto públicas como privadas que están poniendo en práctica formas de atención de mayor calidad a los usuarios, algo que para el Presidente de la República era necesario. Esta distinción a la excelencia alcanzada en la gestión de las entidades públicas y privadas del país para incentivarlas a brindar mejores productos y servicios a la ciudadanía. Los ganadores de las buenas prácticas fueron el Hospital Nacional de Hilo Vasco, el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana y el FISDL. El jurado evaluador encontró en los proyectos de estas instituciones buenos elementos para declararlos ganadores. Un adiestramiento oportuno para adecuarse a las transformaciones permanentes que cada vez son más rápidas y frecuentes en un mundo muy complejo. Transformar nuestras propias instituciones para hacerlas realmente eficientes y capaces de responder a las necesidades de los ciudadanos. Esa es la gran apuesta que está detrás del Premio Salvadoreño a la Calidad. El Ministerio de Hacienda obtuvo un reconocimiento especial por la buena atención al público en sus oficinas y en línea. William Aguilar, Telenoticia 21.